Bueno, ustedes saben que ustedes vinieron a hacer un viejo. Nos trajeron secuestrados. Yo vine porque me dijeron que íbamos a hacer una mierda. Y no he visto el movimiento raro. Así que yo me quiero ir. ¿Por qué tu última relación terminó? Por el vagamundo. Oh, wow. Yo pensaba que alguien iba a ver. Me lo he dicho más caro. Espera, espera. Espera, espera. Ahora quiero responder. Mira, tú pareces un loco ahora. Me lo voy a ver. Me lo voy a ver. Menciona una cosa que cambiarías de mí. ¿Por qué no pasiste más números? Como 10 o algo así. Ah, que no sea tacaña con la comida. Diablo, pero soy yo que me tengo que responder. Ah, ok. Pues está bien, responde. Que no haga tantos regueros. Ok. Que por favor, que entre la ropa sucia dentro del hamper. ¿Tendrías sexo con mi mejor amiga? ¿Cuál? ¿Cuál fue la última vez que te masturbaste? ¿Y dónde yo estaba? ¿Y dónde yo estaba? Esta mañana. Esta mañana. Tú estabas en el trabajo. Ok. Sí. Yo anoche y tú estabas durmiendo. Yo anoche y tú estabas durmiendo. Ah, ok. Yo sé. No, yo estaba... Cuando tú estabas en el cuarto, yo estaba en el baño. Pero uno se jabona a la velocidad que uno quiera. Ok. Ok. ¿Qué ha sido lo peor que le has dicho de mí a un amigo? Alguna. Ella sentita. Ella en cuando la lleva. Me da un kille. ¿Cómo? Pero que yo te la estoy guardando. Me da un kille. Nada. ¿Tú como que tienes, Bebé? No no es nada de nada. Absolutamente nada. No, mentiras. Nada. Y va a beber, coño, va a beber, va a beber, va a beber. Nada. Diablo, le van a tener que arreglar el volumen a esa vaina. Nada. Y yo nada. Nada, muy serio. Nada. Nada. ¿Tú tenés miedo? ¿Cuándo fue la última vez que fingiste un orgasmo y por qué? No, no, yo no. No, no. Esas no son prácticas de uno. Yo raco, de verdad. Oh, oh. ¿Quién me ha traído aquí? No, no, aquello no pierde el tiempo. Esa no está válida, esa no. Mira, de gracia. Si bebe, si bebe, mira maldita, si bebe, es uno solo que te va a dar. Pero uno solo. Tú no estás pensando. Ella no está pensando. No, no, es que no hay nada que pensar. No hay nada que pensar. Ahí va, bebé. Ah, no, se acaba esta vaina. Te toca responder. No, es que los hombres nos fingimos. No te toca bebé. No está extraterrestre. No está extraterrestre. No te toca bebé. ¿Bebé por qué? No, yo voy a beber porque yo quiero. ¿Qué coño? ¿Por qué no te toca responder? ¿Has considerado tener una relación abierta? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Tú sabes. ¿Y a mí? ¿Qué me lo están preguntando? ¿Cómo así? Si tú has considerado tener una relación abierta? No, no, Jesús. Entonces no es más. Eso fue lo que yo pensé desde un principio. No. Yo tampoco. Dale. Pero no ahora, antes, cuando yo era joven. Tú sabes. Pensaba así, pero no, ya no. Ok. ¿Y usted, señorita? No, ya yo pasé eso. Ya yo lo quemé, se tapa. Si nuestra vida sexual fuera una p******, ¿qué género sería? Ay, la mierda. De barate. Eh, ¿se vendiera mucho, sí? Highcore. No sé. Yo creo que no lo pusieran ni en Pornhub ni nada de eso. Yo creo que ni salieran. Tienen que hacer una vena como exclusiva. Una vena como especial, exclusiva, vía espístico. Yo no sé. Eh, ¿qué? Si nosotros nos damos galletas y golpes, nos damos... No, no llegamos, no llegamos a la violencia. Sí. No llegamos a la violencia. No llegamos a la violencia. Me hacen así en los granos. ¡Tam! Señor, eso es lo más rico. Cuando uno lo tiene así, le hagan así en un granos. ¡Bam! Te despiertas, te despiertas, coño. Mira, esta noche va a él y le dice, acuérdate de lo que dijeron. Si decidiera ser trans, ¿te quedarías conmigo? ¿Cómo así si decidiera ser transita? Soy un machito. Soy un machito. Claro. Si tú te cambiaras a ser qué? A ser hombre, ¿tú te quedarías conmigo? No, no. Claro que no. No. ¿Eh? No, pero no, así no. Ahora, si yo fuera, si yo me cambiara de sexo, si yo estuviera contigo. Porque si yo me cambiara de sexo, yo fuera lesbiano. No. Yo la conocí con una novia, ella. Eso no es nada. Entonces, ¿y yo? ¿Y a mí? ¿Y si yo me...? ¿Cómo es? ¿Si yo me traslado? No. 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 Me quedaría contigo. Me gustan todas. Es un perro. ¡Claro! Me gustan todas. Me gustan todas. No tengo una menos. La mía, la mía, la mía es parada porque tamaño no ayuda tanto. Como tú parada y yo como. La mariposa, ¿qué se llama? ¿Cuál es esa? Que uno está como así. ¿Alguna vez has pensado en engañarme o has estado cerca? ¿De cuándo? ¿Al principio? ¿Que si alguna vez tú has pensado en engañarme o has estado cerca? No. ¿Seguro? Sí. Y uno no puede beber. En ese caso que uno está metido en medio. Sí. No, ya no es suficiente la respuesta ya. Bebe. El peor es bebé. ¿Es peor es bebé? Claro. Ya no, ya. Después de los borrachos de aquí. ¿Y delatado? No, ya se delató ya. Yo estoy haciendo preguntas para saber el juego porque yo comencé ahora. Vamos a meterme y todavía tú no me has dado la primera galleta. No, no, no. En realidad no, no. Yo nunca he estado cerca de engañarla ni... Ella es bebé. ¿Con cuántas personas antes de mí has tenido sexo? ¿Y por qué esa pregunta si no yo soy muy viejo? ¿Qué pasa? ¿Tú la estás multiplicando por cuánto cada día? No, te voy a beber. Sí, gracias. Tienes. ¿Y te digo por qué yo voy a beber? ¿Por qué? No, pues no me acuerdo. O sea, el número, si abrimos, comienzo a contar, no... ¿Y tú ya te acuerdas papás? Sí. Bebemos los dos. ¡Qué rico mamacita, qué rico! Yo siempre me llevo a mí y ya. Lo que pasa es que yo soy más viejo, ya tengo cuatro hijos. Ella es mucho más joven que yo. ¿Cuántos novios yo había tenido antes de estar con él? No, es que realmente yo estaba más con mujeres que con hombres. Igual, igual que yo. Es difícil. ¿Alguna vez pensaste realmente terminar contigo? ¿Conmigo? No, que soy yo que respondo. Pero tú vas a responder que no también. Ah, no. Sí, no. No. ¿Esa pregunta es para ella o para mí? Si yo lo he pensado, se lo he dicho. ¿Cómo es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es un problema. Es que uno siempre se vive matando. Claro. Eso es para mantener la vibra. Mañana, antes de ayer. Antes de ayer. Mucho. No, pero eso es algo normal. Tú sabes, a veces uno discute. Ah, me voy de aquí. Pero uno se va para el otro cuarto. Ya lo sabes. Uno no llega muy lejos. Tú sabes. Te reto dejarme revisar tu celular. Para liberarte tienes tres shots. No lo puedes revisar a mí. ¿Tú lo revisas? ¿Tú lo que encuentres ahí? ¿Pero vamos a beber los tres shots como quieras? ¡Tres! No. Revísalo. Como un loco. Uno. Ah, no. Espera, espera. A mí me toca realizar el tuyo. Revísalo. Ok, pues vamos a ver. Menciona un amigo o amiga con quien tendría sexo si estuviéramos solteros. ¿Una amiga tuya? No, ninguna. ¿Amiga suya? ¿Amiga bella? ¿Amiga mía? No, tampoco. Ah, es una amiga mía, no una amiga bella. ¿O puede ser una amiga mía y una amiga bella? Sí. ¿Y nos juntamos los tres? No, no, no. No, con ninguna. No, con ninguna. No, con ninguna. No, no, yo tampoco creo. Ok. Los amigos son raros. Puede ser hembra porque los van a tuyo tanto feo. Si yo vengo a ver ellos. ¡Ey! De lo mío. ¿Qué sería lo que hicieras que... Ah, es que tú no sabes leer, tú eres Vico. ¿Qué sería lo que hiciera que termináramos? Ah, de mi parte que tú me seas infiel. Igual. Busquen una mejor pregunta, que esa no sirve. No, yo diría que una infidelidad. ¿Morirías por mí? Todos los días. Yo no haría humor, no sé. Moriría. Pero moriría. Es que es difícil. Es que uno se lo imagina así, ¿por qué me voy a morir por ti? Porque yo no me puedo, yo quiero vivir para estar con él. No me quiero morir. Ah, una película, que tiran una bala y yo me voy a atravesar. Sí, sí, sí. Sin poder ser. ¿En dónde te matan a ti o matan a la pareja? ¿Tú morirías por él? No vaya para allá. No vaya para allá. ¿Qué? ¿Me voy a morir yo o te voy a morir tú? No, no vamos a ir para allá. Yo vivo muerta por ti. Ay, qué bella. Ay, qué bella. No, no te voy a morir. ¿Fui amor a primera vista para ti? Claro. Sí. Yo conocí a esa mujer hoy y mañana la fui a buscar para su casa y más nunca volvió. Más nunca volvió, más nunca. Ah, ok. ¿Qué es lo que yo hago que te irrita? Nada. No, a mí me irrita que a ella le molesta que yo cocine porque yo hago reguero. Pero no le molesta jartarse la comida que yo hago. Exacto. Jartarse. Me chupa todos los dedos. Pero entonces ve un chingo reguero y se pone como el diablo después que se jarta. Gracias por ver el video y dale like y comparte y síguenos en Instagram y en YouTube. ¡Nos vemos!